La Iglesia celebra al Santo Cura de Ar, San Juan María Vianey. Es el día dedicado a todos los sacerdotes, así que nuestra oración, especialmente en este día, va a ser por todos aquellos que llevan adelante esta gran misión, esta elección que el Señor nos ha hecho. Y a pesar a veces de la fragilidad, de la humanidad de cada sacerdote, el Señor va haciendo su obra. Por eso en este contexto, esta tarde la adoración del Santísimo, de todos los viernes que va a comenzar a las 13 horas, hasta las 20 horas, en este día especialmente, va a ser dedicada para orar por los sacerdotes y pedir al Señor que le conceda la perseverancia, la fidelidad, por los que están enfermos, por los que recién comienzan su ministerio y por el aumento de las vocaciones sacerdotales. La Iglesia celebra al Santo Cura de Ars, San Juan María Vianey, que también está pintado en las pinturas de nuestro templo parroquial en el techo. Y la misa va a ser a las 20 horas, con esta intención especial. Y después la gente de la parroquia organizó algo para compartir a la canasta, un poco por este día, para compartir el Día del Sacerdote. Así que bueno, esto es con respecto al día de hoy. Lo que veníamos diciendo, lo de la adoración del Santísimo, el viernes que viene comenzamos ya a la mañana, a partir de las 9, se pudieron cubrir los horarios, así que bueno, todo aquel que pase un ratito también a rezar por la mañana, va a estar en el altar del corazón de Jesús, la presencia de Jesús de Eucaristía. Así que esto también para aquel que quiera comprometerse, por ahí que lo pueda hacer, bueno, acercándose a la Secretaría Parroquial. Y bueno, y esta tarde voy a estar disponible a partir de las 6 de la tarde, allí en el primer salón de la parroquia o en la Secretaría, para atender confesiones, hasta antes de la misa, hasta las 7 y media, 8 menos cuarto, voy a estar allí disponible. Esto con respecto a lo que es el día de hoy. Y bueno, mañana sábado y domingo va a haber un pequeño cambio en los horarios, porque bueno, mañana sábado o por la tarde, en San Carlos Norte, vamos a tener las confirmaciones de 20 y tanto chicos, que va a venir nuestro padre obispo, Monseñor Sergio Fenoy. Así que la misa va a ser a las 7 y media de la tarde, allí en San Carlos Norte. Aquí en la parroquia, en San Carlos Borromeo, no va a haber misa el día de mañana. Y sí, el día domingo, a las 10 de la mañana en San José Obrero, a las 19 horas, aquí en la parroquia en San Carlos Borromeo. Y a la tarde, a las 5 de la tarde, va a haber misa en San Carlos Norte, en la parroquia, porque comienza el día domingo la novena patronal. Así que también esa es otra posibilidad de misa dominical para poder participar. Bueno, San Carlos Norte va a tener todos los días la novena, en distintos lugares, con bendiciones. Bueno, los programas están ya distribuidos. Y bueno, y estar atento, principalmente los de San Carlos Norte, dónde toca la misa, qué vamos a bendecir, porque hay un día que se bendicen las llaves, otro día se bendicen imágenes, etcétera. Así que, bueno, estar atento a esos mensajes. ¿Tienen previsto algún beneficio próximamente para la iglesia, o lo que es las obras y demás? Sí, acá para San Carlos Centro, sí. Justamente esta semana ya ha comenzado el combo de los tallarines, que se va a entregar a fin de agosto. Todos los grupos de la parroquia están vendiéndolos. Es el combo de dos paquetes de tallarines marca Laufel, con distintos sobrecitos de quesitos, como siempre lo hemos hecho en otra oportunidad, a 1.500 pesos. Para continuar, bueno, con lo que es todos los arreglos que estamos haciendo, ahora estamos interviniendo en la casa parroquial. Se terminó con toda la pared del sur de picar y revocar de la casa, y ahora están con toda la pared del lado este, sí, del lado este, hacia el lado del banco macro, también picando y revocando, para continuar con los arreglos, primero es externo, para después, bueno, internamente. Y, bueno, y culminar con lo que es el colocado de la canaleta, de todo el techo nuevo que ya se hizo. ¿Tenemos reflexión para el día de hoy, Padre? Sí, tenemos reflexión. Vamos a tomar el evangelio de este domingo, que, bueno, justo coincide esta fiesta de la transfiguración del Señor, con un fin de semana, por eso, bueno, celebra a la iglesia esta fiesta. El texto del evangelio es Mateo 17, del capítulo 1, del versículo 1 al 9. No lo voy a proclamar, pero es un evangelio muy conocido. Jesús toma tres de sus apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, van a lo alto de la montaña a rezar, y allí, bueno, se produce esto de la transfiguración. ¿Qué es esto de la transfiguración? Es decir, bueno, Jesús aparece, y ellos ven, la condición de lo que va a ser después, del resucitado, el glorificado. Y junto aparece Elías y Moisés. Es decir, por un lado la ley y los profetas, representados en Elías y en Moisés, hablando con Jesús. Bueno, esta experiencia, esta vivencia que viven los apóstoles, que es como un anticipo después de la resurrección, los lleva justamente a ellos, bueno, a que después conserven esto. El mismo Jesús le dice, cuando bajan del monte, les ordena que no hablen a nadie de esta visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite entre los muertos. Bueno, nosotros también estamos invitados a tener esa experiencia de subir a la montaña, que es el encuentro con el Señor, el momento de oración, pero después hay que bajar, como bajaron los apóstoles, bajar a la realidad, bajar a nuestra vida. Y bajando nuestra vida necesitamos seguir caminando, en medio de las dificultades, de las pruebas, de las incertidumbres que a todos nos pasan. Bueno, entonces, bueno, nunca estamos solos, el Señor nos acompaña, y por eso le pedimos al Señor que ilumine nuestros ojos, para que podamos descubrir la gloria, allí en donde todo a veces parece oscuro, parece dificultoso, parece también muerte. Es decir, que Jesús venga justamente a dar vida, y vida en abundancia. Que es un poco lo que el Papa Francisco en estos días, en la Jornada Mundial de la Juventud, que se está dando en Lisboa, en Portugal, está pidiendo a los jóvenes, es decir, de esto, de una iglesia abierta, en salida, que recibe a todos, y bueno, y de seguir así anunciando la presencia de Jesús. ¡Gracias!